Muchas bendiciones Amigas, amigos Hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Libra 2018 Marzo Pareja, expresado por los cielos Certificado por la torre As de espada revés Y 5 de oro Serán los cielos Los que se expresarán para usted Y con respeto Dichas 3 cartas Les certificarán la información Hoy Aplaudimos porque debemos ser felices Debemos aplaudir por la vida Celebrar que estamos Vivos, celebramos la vida Y la bendición de Dios cada día en nuestras vidas Hoy 3 aspectos astrológicos verdaderamente relevantes En el amor pareja Sol en Pisi Disfrutar la felicidad en medio del agua Sol en Casa 4 Un pequeño detalle Y la humildad Encenderá la luz del amor Sol, cuadratura, Marte La reconciliación después de una discusión Ahora sí Libra Marzo 2018 En el amor pareja Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje Es una visión profética De los cielos Se dice que así como aquella pareja Que ha decidido andar juntos por el sendero Y se da de cuenta de lo que parecía un día Verdaderamente Marcado por la luz del sol Y la alegría Termina convirtiéndose en un enjambre de cocodrilos Una manada de cocodrilos Que los observan Y que les dicen Este es mi territorio Y por aquí ustedes dos no van a pasar Así que a ambos les toca reconsiderar el camino Tomar más fuerzas Sentir más fuerzas juntos Y comenzar un nuevo sendero Aunque el nuevo sendero puede ser una montaña En la cual les toca doblarse un poquito para escalarla Para comenzar a escalar dicha montaña Y así tratar de ascender A niveles nuevos de productividad De progreso y de unión familiar Fin de la visión profética para su vida Así También Ustedes como pareja Podrán encontrar Que transitando el sendero Transitando el rumbo Pueden observar personas Empresas Que les ponen ciertas limitantes Les ponen ciertas condiciones Les exigen que den más de ustedes Por ejemplo Esto se traduce en incrementos En los costos de la vivienda Para adquirir vivienda Incremento en los impuestos Incremento en el condominio Incremento en el pago De los servicios básicos Llámese agua, luz, electricidad ¿Ok? Pero el ímpetu Permanecerá En ustedes como pareja El brillo de sus corazones Continuará Así que al seguir Brillando sus corazones Ustedes como pareja Podrán entender La importancia De que hay que seguir luchando De repente Si a uno Uno de los dos No tiene empleo Bueno Yo te apoyo Yo te apoyo Porque para eso estamos Si tú no tienes empleo Yo ahorita tengo empleo Entonces yo te apoyo Yo voy a seguir ascendiendo Yo voy a seguir progresando En la escalera Para que tú Tú también puedas De alguna manera Sentir que continúas avanzando Que continúas progresando Y no que no te quedaste Estático Estática Los máximos deseos De ustedes Serán La armonía familiar Aunque podrá estar presente El deseo Del adulterio El deseo De tener intimidad Extra Relación Extra Matrimonial La visión profética De los cielos Nos habla De una serie De cocodrilos Que vienen Representados Aquí por este rayo Que divide a la torre En dos Son los dos senderos Que le estaban Hablando a usted La visión profética De los cielos Se está haciendo Referencia A que no es sencillo Escalar la montaña La montaña Está aquí Representada Por esta torre Que ve en pantalla Que estos dos De estando abajo Tienen que comenzar A escalar Tienen que comenzar A ascender juntos Y es que nada más Y nada menos Está apareciendo La carta De las de espada Al revés Vamos a profundizar En el mensaje Vinculado Con la carta De las de espada Al revés Es una Visión Profética De los cielos Se dice que Así Como cuando llega Una espada De los cielos Y la pareja Tuvo que sentir El corte filoso De dicha espada Pero aún así Dicha pareja Sigue creciéndose Siguen creciéndose En luz Siguen esforzándose Continúan buscando Relaciones De fortaleza Continúan buscando Relaciones De solidaridad Que los conlleve Cada día A tener la capacidad De tomar decisiones Que sean Efectivas Para su relación De pareja Decisiones Que los conlleven A ir Mejorando De una forma Continua Frente a la adversidad Representada Por problemas A nivel laboral Exigencias A nivel laboral Necesidades De parte De sus hijos Que tienen que ser Cubiertas Ustedes entenderán Que la mejor Forma de crecer Será con el esfuerzo Sostenido Lento Pero sostenido Porque frente A la adversidad Hay que ir creciendo Lento Pero de forma Sostenida Será una pareja Que podrá estar Muy bien Acondicionada A las relaciones Sociales Por ejemplo Ir a un club social Con sus hijos Salir a una playa Juntos Podrán encontrar Momentos especiales En la ternura Así que el abrazo En el amor En la orilla De una playa El abrazo Tomarse las manos Mientras caminan juntos Podrá ser parte De la expresión Corporal De la ternura Que será el brillo De luz de estrella Que llegará a ambos Para unirlos Y es que Hablando de ternura Miren Aparecen unos pétalos De rosa Aparece el cinco De oro Vamos a profundizar Hoy más que nunca En el mensaje Asociado En el mensaje Vinculado Con la carta Del cinco de oro La carta del cinco de oro Dice que así como Aquella dama Los cielos expresan Así como aquella dama Que estando en su cocina Logra encontrar Los elementos básicos Para preparar la sopa Para preparar La ensaladita De pollo Y llevársela A los hijos A la mesa Pero también Es una mujer Que es muy inteligente Es una mujer Que sabe ver a los ojos A sus hijos Y decirle Espero lo mejor de ti Es una mujer Que sabe expresar Su inteligencia A través de la ternura Con palabras tiernas Espero Puede tomar de la mano A sus hijos Y les dice Espero ver lo mejor de ti En rendimiento escolar El cinco de oro En el amor pareja Hace referencia A que expresarse La solidaridad En el amor Será algo muy importante Sobre todo Se observa Que su pareja Está algo estresada Su pareja Está algo angustiada Porque su pareja No encuentra Los recursos materiales Suficientes El abrazo En pareja Mientras se bañan El abrazo En pareja En la intimidad Mientras se comen Un pancito De avena Con cremita Un pancito Con mantequilla Será algo Muy importante Que de alguna manera Los vinculará Ambos Terapias Como ver Televisión Juntos Podrán estar Muy interesados Como pareja En la astrología En conocimientos Vinculados Con los viajes La expansión Los viajes La geografía Conocer Otros políticos Otras latitudes Pero también Todo lo vinculado Con la política A través de la prensa Y los medios Digitales Online Bien Fin del horóscopo Vamos ahora Con el mensal La más grande La más bendecida Es la más sublime Es la madre celestial Hoy La madre celestial Nos llama La limpieza Personal Nos habla De lo que es La higiene Personal Dice que cuidar Los detalles Es muy importante Todo lo que tenga Que ver Con Bañarse Y la expresión Alegre Sentir Para tener Expresión De alegría Dice que Hay que tener Digamos Ese impulso Del corazón Ese impulso Del corazón Que conlleva A la persona A expresar Alegría A expresar Voluntad Con su gesto Impulso Del corazón Que de alguna forma Es muy importante Impulso del corazón Que es muy relevante Porque De alguna manera Si usted siente Que camina En esta época Transmodernista Hay que decirlo Marcado por Mensajes En las películas Situaciones De gran competencia Pueden haber Aquellos que tomen El camino negativo El hurto El robo La delincuencia Pero en medio De eso Si usted se sabe Mantener Si usted sabe Encontrar Los vínculos De solidaridad Con terceras personas Para caminar Para avanzar Efectivamente Definitivamente Aunque el camino Se haga estrecho Usted podrá Seguir de pie Que es lo importante Mantenerse De pie Mantenerse Cada día En medio Del camino Estrecho Mantener el ritmo Ok Es el llamado Que nos hace hoy A todas y todos La madre celestial Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos